...identificada una reproducción eco cerca. Perdón, ¿eh? ¿De qué periódico decía que...? Soy de la radio, señora. Hay rumores de que el gobierno está sellando esta zona para ocultar... Dicen que igual es el impacto de un arma biológica experimental o algo del estilo. Que alguien saque a este tío de aquí.